Valle Blanca es una ciudad medio-sized en Norte de Encina, 300.000 personas. Tiene la tradición de ser en la capital de básquetbol en Norte de Encina. Era donde nosotros nos llenamos de tierra para que nuestra mamá después nos rete porque llegamos con tierra desde la cabeza hasta los pies. La cancha era de baldosa, ahora tenemos parque flotante, tiene más aros, tiene más espacio. Yo era el más corto en mi equipo y estaba muy preocupado. Dos veces por semana, tres veces por semana. Yo me pedí a mi padre para medirme, para ver si me creía algo. Y todavía puedes ver en la cocina algunas de las marcas. Manuten y se le había obsesionado con su crecimiento. Entonces, cada vez que pasaba un tiempo, quince, veinte días, me pedía que lo midiera. Entonces yo venía acá, a esta zona, y de ahí hacía una marquita. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis marcas. Bueno, fui a Estados Unidos y veía las camisetas de las, con la camiseta de veinte de mano. No podía creer que había trascendido tanto. Ahí me di cuenta. Todo lo que sucedió, no, fue completamente inesperado. Yo siempre miré a los objetivos cortos y alcanzables. Nunca he sido el tipo de niño que tenía sueños tan grandes. Yo era más un niño consciente, intentaba no ser desagradable. Pero sí, muchas cosas suceden. Y si me quedo por un minuto y pienso pensar en eso, es increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 We were a few seconds away from winning the championship, and we let it go. We were a few seconds away from winning the championship, and we let it go. 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 ¡Gracias!